... Pero si estáis en el core de educación física el año que viene, en primaria, que tendréis un profe de educación física o profesora o profesor, no vaya a trabajar el fútbol en sí como deporte único y vaya a relajar las habilidades de fútbol, sino que vosotros vayáis a empezar trabajando lo que se llama habilidades motrices básicas, que es, por ejemplo, correr, caminar, saltar, y se le puede meter un implemento como puede ser, en este caso, una pelota, un balón, un móvil. Entonces nosotros hoy vamos a trabajar con la pelota, pero no solamente con los pies, vamos a trabajar con los pies y con las manos. Luego, cuando ya seáis más mayores, cuando ya paséis de los 8 años, los 9, los 10, pues ya se va a empezar a trabajar habilidades motrices enélicas y especializadas, que ya se son de un deporte en concreto, específicas y especializadas. Pero primero hay que aprender a manejar un balón, no solo con los pies, sino también de otras maneras, ¿vale? Porque son habilidades comunes a todos esos deportes que hemos dicho, tanto al balón mano, como al bolígol, como al balón sexto, habilidades comunes de los juegos que vamos a hacer hoy, para hacer con balón, pero no es fútbol. Entonces, ¿cómo vamos a preparar la sesión? Que va a durar, lo que dura el recreo, 30 minutitos, ¿vale? Todas las sesiones de educación física, todas, 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 bueno, casi todas, pero normalmente todas, tienen tres partes. Un calentamiento, porque nosotros no podemos ir a jugar un partido de fútbol si no hemos calentado primero el cuerpo y la mente, hay que prepararlo, ¿vale? Entonces, hacemos un calentamiento, lo que se llama luego una parte principal, que son los juegos principales, y una vuelta a la calma. Por ejemplo, lo que hacéis con agitana de meditación, eso se puede considerar como parte a la calma, vamos a hacer un ejercicio concreto de vuelta a la calma, ¿vale? Entonces, primero el calentamiento, ¿vale? Lo vamos por aquí, calentamiento, vamos a hacer dos tipos de ejercicios. El primero, base sin balón, ¿vale? Es como un calentamiento genérico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego ya lo volveré a explicar allí sobre el terreno de juego, pero vaya a estar cada uno libre por el espacio, Natalia y yo vamos a ir diciendo, venga, ahora tenéis que simplemente caminar, por ejemplo, ¿no? Y cuando, digamos nosotros, a la orden nuestra, que digamos, ahora, por ejemplo, tenéis que hacer parejas, os vais a unir con las dos manitas, y cuando estáis hechas una pareja, pues a lo mejor vamos a decir, tenéis que bajaros y levantaros, vamos a ir indicando, ¿no? Después, por ejemplo, cambiaremos. Ahora tenéis que desplazar a pata coja. Cuando, digamos, ya, vais a hacer grupos de tres, os cogéis los tres con las manos, y ahora, por ejemplo, tenéis que hacer saltos los tres cogidos de las manos. Es decir, vamos a trabajar diferentes agrupaciones, de dos, de tres, de cuatro, y diferentes formas de desplazarnos por el espacio. Saltando, andando, a gata, ¿vale? En cuadrupedia, a patita coja, con una, con otra pierna, y por esta forma, ¿vale? Es el calentamiento... María, ahora no se hace. Ahora no, después, después. Segundo ejercicio del calentamiento, y así vamos a introducir el balón, ¿vale? Entonces, vamos a colocar en grupos de cinco personas. Cinco. Y importante que he dicho yo al principio, ¿cómo iban a ser los grupos? Mixtos. Pero eso serían cinco pelotas. No, con el balón y cinco personas, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor puede haber dos niñas y tres niños, tres niñas y dos niños, ¿vale? Cinco personas que hayan niños y niñas, ¿por qué? Porque lo que queremos es que trabajéis juntos, ¿vale? Los niños con las niñas, no que digan solo los niños y solo las niñas, no, queremos que os mezclen, ¿vale? Es que no quieran. No, porque voy a dar, a cada grupo de cinco voy a dar dos pelotas. Al principio, dos balones a cada grupo. Entonces, voy a decir que lo tenéis que pasar, esos dos balones entre los miembros del grupo, y de la manera que quedáis, libre. La primera, libre, ¿vale? Luego, va a tener una variante de ese ejercicio, que es que vamos a quitar una pelota de cada grupo, entonces se va a quedar en cada grupo una única pelota. Y tendréis que pasarlo, como digan, antes de os voy a decir yo, por ejemplo, lo tenéis que pasar con las dos manos, lo tenéis que pasar con una mano, lo tenéis que pasar con un pie, lo tenéis que pasar con las dos manos, pero con un bote, en medio, ¿vale? Vamos a ir dando como unas condiciones en el huevo, ¿vale? Eso se suele hacer así en los deportes colectivos. Luego, la parte principal, es donde se trabajan, ¿vale?, los contenidos principales de la sesión. ¿Vale? Parte principal. Aquí va a haber tres huevos, ¿vale? Uno se va a llegar, derribar el cono. ¿Sabéis lo que son los conos, no? Tenéis conos grandes. Como los conos de tráfico. Como los de tráfico, que ponen los policías, eso es. Y hay otro chiquitito. Pues vamos a seguir estando en grupos de cinco. Lo que pasa es que, bueno, si nos da tiempo, mezclaremos, para que trabajéis con diferentes compañeros, ¿vale? Se va a colocar, imaginaos que aquí hay cinco personas formando un círculo, el cono se coloca en el centro, ¿vale? Y pegadito al cono, otra persona que va a defender el cono. Los que están fuera, en la parte del círculo, que tienen que hacer derribar el cono con la pelota. ¿Vale? Entonces, primero seguramente diremos, con la mano, tenéis que derribar el cono, tirando la pelota con la mano. Y tenéis que derribarlo con el ejercicio, alguno de los alumnos. Pues, si lo quieras hacer más fácil, lo hace en línea recta, ¿vale? Si a alguno le resulta muy difícil, lo hace en línea recta. El que pueda, lo intenta ir a ofensizar. Lo haremos el que quiera, botando el balón con la mano, o el que quiera con los pies. Tú con los pies. Papi, ¿os lo gustó mucho el fútbol? Ya lo he dicho yo, ¿no? Que voy a meter con los pies. ¿Vale? Este, sí que lo habéis hecho la mayoría, un montón de derecha. Lo he metido porque se cortó mucho. Que es el lanzamiento a portería. ¿Vale? Chupar. Chupar a portería, si es con el pie, o lanzaremos también con la mano, porque quiero que trabajéis con toda... Lanzamiento. Vamos a dibujar aquí, una portería. ¿Vale? Pues las nuestras son así, ¿no? Las que tienen ventana son así. O si no, haciendo rodar la pelota por el cuerpo, por las piernas, por el culete, por la otra pierna, por la espalda, ¿vale? Os pongo boca abajo, porque boca arriba no, porque está la cara y la pelota que está en el suelo, ¿vale? Entonces eso es como un pasaje final ya para relajarnos. Después de la actividad tenemos que volver a la cama, tenemos que relajarnos. Bajar las sensaciones, que la respiración vaya cada vez más pausada. A ver, ellos van a contarte, María, ellos van a contarte, van a contar a Alejandra y al resto de los niños, María, que el ejercicio, Rubén, tú lo sabes, ¿verdad? Te levanta la manita. El ejercicio hacemos nosotros para meditar. A ver, mira, Pilar, dedito, dedito, Pilar, el saludo al suelo, ¿lo puedes hacer? Ya sé. Venga, a ver, a ver, ¿oce niños o niñas que quieran contar para que darnos algún ejercicio de meditación que hacemos? A ver, Ana. Un poquito. Un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué especial? Porque cuando es mi prima pues hace un poquito. Un poquito, ¿y qué se hace con tu prima? ¿Lico? Sí. Algunas veces jugamos. ¿A qué? Es que no me acuerdo porque cuando es muy pocas veces jugamos porque no juego con la misma. Ah, se va a ser elito, ¿verdad? Claro. Y me haré que ir a explicar un ejercicio de meditación que también hace. Sí. Todos estamos juntas a la mesa, ¿vale? Ahora ponemos el brazo, agachamos la cabeza y luego esperar un minuto hasta que la profesora diga ya cerramos. O sea, nos ponemos así, cerramos los ojos y cuando la profesora diga ya habrá pasado un minuto y todos tenemos más férmulos. Claro. Nosotros hacemos los tres minutos de atención plena que se llama. Que cuando están los niños muy nerviosos y los niños muy nerviosos que también se mueren. Ándela, déjate así. ¿Dónde están los protalos, Enrique? Sí, hay de los protalos. No, Enrique, ya se los de Enrique. El dos, el dos, el dos. Y marcamos tres. Mira, mira, Magia, Alba, Junte. ¿Preparado todo el punto postura de los dos? Postura de los dos. Postura de los dos. ¿Dónde se suele la silla? A ver si se suele la silla. Postura de los dos. Postura de los dos. Una, dos, Alguien, mitad. Y de. Y nuevita. Y despiramos. Es que estamos un poco más nerviosos. El patio no vale ya la vista. Por este teatro vale y va a ir andando. Andando. ¿Vale? Y ahora Natalia o yo diremos hacemos pareja. ¿Vale? Vamos a empezar con pareja. Es decir, yo con el compañero o compañera que me encuentre más cerca, me doy las dos manitas, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer pareja es saltar. ¿Vale? Y no podéis dejar de... qué meирán, tenemos la palabra y yo comien. Creo que Lo que voy a hacer es onse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!